Música Mi querido Emilio Valles Vidrio, que gusto saludarte, llegó el jueves, jueves de la historia de Emilio y este es el hombre milagro. Es el hombre milagro, así se le llegó a conocer a este jugador de fútbol, un congoleño que fue naturalizado británico, que jugaba en un equipo importante de fútbol, que vivió una experiencia, no sé si llamarla sobrenatural o extraña, pero que dejó su recuerdo en una cancha de fútbol. Hay que empezar primero diciendo quién es Frank Patrick, que es conocido como el padre de la medicina de urgencia. Este hombre regresó de la Segunda Guerra Mundial ya en los años 50. Patrick se dio cuenta que la mayor causa de muerte de las personas que sufrían un paro cardiorrespiratorio, la interrupción del ritmo cardíaco, pues era una situación de falta de ayuda inmediata, entonces que podía corregirse con la aplicación de una descarga eléctrica breve sobre el pecho. Es decir, las personas que vemos que le... Desfibrilador. Desfibrilador. Eso. Bueno, para este doctor nacido en Irlanda, esta era la clave fundamental para poder salvar a alguien que le diera un infarto. El problema es que este tipo de aparatos que él lo crea, lo inventa, estaban en los hospitales. Entonces, el momento en el que alguien sufría este infarto, el que se subiera a un coche o a la ambulancia, y lo trasladara hasta el centro médico, al hospital, y entonces ahí lo bajaran, lo llevaran, lo pusieran en una cama y en ese momento le dieran esta descarga eléctrica, era muchísimo tiempo, entonces se dio a la tarea de trabajar e inventar en 1965 uno portátil, uno portátil que se pudiera utilizar en las ambulancias, en las ambulancias. Pesaba nada más y nada menos que 70 kilos y se conectaba directamente a la batería de las mismas ambulancias. Estamos hablando que el primer desfibrilador portátil apareció el 1 de enero de 1966, ya en una ambulancia. Entonces, este hombre, por eso se le reconoce como el padre de la medicina de urgencia, que ya después este equipo portable o portátil, que pesaba, como te digo, 70 kilos, luego ya se fue refinando gracias a la ayuda de la NASA, en donde prácticamente se hizo uno que pesa tan solo 3 kilos y ya se puede maniobrar y manipular y llevar a todos lados. Entonces, nada más para que nos demos cuenta de la trascendencia de este invento, es que las oportunidades de sobrevivir de una persona que puede llegar a sufrir un paro cardíaco, o un paro cardiorrespiratorio, se reducen en 10% por cada minuto que no se atiende. Un minuto que tardas en darle esta ayuda, le reduce la vida a una persona en 10%. Dos minutos, 20%, tres minutos, 30%, cuatro minutos, y así nos vamos hasta que prácticamente, si una persona con un infarto o con un paro pasa de los 10, 12 minutos, pues prácticamente sus posibilidades o probabilidades de morir son altísimas, o de ya no recuperarse. Este es un dato muy importante y esta es la historia de Frank Patrick. Pero ahora hablemos de otro, de este hombre que se llama Fabrice Mwamba. Este es el jugador de fútbol al que nos referimos, al hombre milagro, porque estamos hablando que era el 17 de marzo del 2012, estaba medio lloviendo, se jugaba los cuartos de final de la Copa de la Asociación Inglesa de Fútbol entre el Bolton y el Tottenham, en donde pues estaban ahí jugando los equipos, la gente muy emocionada, Fabrice jugaba el partido, él lo dijo en algún momento, este es el partido que voy a jugar, el partido más importante de toda mi vida, imagínense ustedes con la emoción y la alegría con la que llegó ese partido, era centrocampista, tenía 23 años, intenta una jugada de gol en el área chica, falla, se regresa a su posición, al centro del campo, y cuando está regresando, se para en el centro del campo, se siente mareado y se desploma. El juego continuaba y es alguien de la banca, del equipo técnico, el que se da cuenta que se había desplomado, que el problema es que cuando llega al centro del campo no hay nadie cerca de él y cuando se empieza a sentir mareado y se cae, pues todo el mundo estaba concentrado en la pelota, en el juego, en correr, y nadie se da cuenta que está tirado en el cielo, hasta que alguien de la banca grita que el jugador está tirado en el suelo, en el pasto, una imagen que conmociona en ese momento prácticamente a todo el estadio, no hay dolor, no hay ni siquiera un aviso, no hay un colapso, simplemente se derrumba, simplemente su corazón se detiene, pum, se acabó. En ese momento entra la asistencia médica, lo empiezan a verificar y se dan cuenta que está muerto, que ya se murió, piden ayuda, entra la asistencia médica precisamente con un desfibrilador portátil, le da dos primeras descargas eléctricas, pero no regresan, sí, un aficionado del equipo contrario que estaba en las gradas se brinca, se baja de las gradas, se brinca la barda y llega hasta el campo de juego, es un cardiólogo y que el cardiólogo al momento que lo revisa le dicen este hombre se tiene que ir de manera inmediata al hospital, de allí en ese momento lo trasladan hacia los vestidores y le dan otra descarga, ¿cuántas llevan? Tres descargas eléctricas, el partido se detiene y entonces lo empiezan a manipular hasta que lo suben a la ambulancia, el estadio está mudo porque se dan cuenta que efectivamente este hombre se murió en el campo de juego, en ese instante cuando se lo suben a la ambulancia le dan 12 descargas eléctricas, una cantidad considerable para un periodo de tiempo tan corto y pues lo increíble es que su cuerpo resistiera esas 12 descargas eléctricas, esos embates del desfibrilador, o sea, no es así cualquier cosa, le estaban dando... No, es que para el corazón. Le estaban dando una... Sí sabes ese funcionamiento, en el momento que te ponen el desfibrilador, lo que hacen es, hay una arritmia, entonces lo paran, paran el corazón para que vuelva a empezar... Sí, es como resetearlo. Exacto. Pero el shock del impacto que recibe el corazón, esa descarga eléctrica es... No, a punto de caerte ahí, pero bueno. Esa es la emoción. Ay, no te vas a ir por ahí. Entonces recibe 12 descargas y... ¿12? 12 en la ambulancia. Es un trayecto complicadísimo porque los paramédicos que lo llevan en la ambulancia práctica, pues van avisando que el hombre ya va muerto, entonces lo bajan de la ambulancia, llega a la clínica, al hospital, y los traen directamente al quirófano, en el quirófano cuando lo reciben, pues dicen, pues como vamos, y le dan otras 4 o 5 descargas más para que pueda regresar en sí y luego lo inyectan. Le ponen un catéter más grande en la vena, pero eran las 7.31 de la noche. Estamos hablando que en el momento en el cual este hombre, este 17 de marzo, cae, eran las 6 de la tarde con 13 minutos. Cuando le viene el paro cardíaco. Sí, cuando le viene el paro cardíaco, se cae, se desploma. 6 de la tarde con 13 minutos, 7 de la noche con 31 minutos, lo declaran muerto clínicamente en el hospital. ¿Por qué? ¿Una hora? 78 minutos. 78 minutos se me han pasado ya desde el momento en que se desploma hasta que llega al hospital. O sea, clínicamente muerto. Clínicamente muerto. Y eso lo declaran muerto, el médico dice, ya no hay nada que hacer, ya le metimos muchas descargas, el cuerpo ya no lo resiste, ya le metimos, ya le inyectamos directamente al corazón, bye. Y en ese momento se despierta. ¿Quién? El jugador. Fabriz, 78 minutos después de haber sido declarado prácticamente muerto, porque lo declaran muerto en ese momento, en el momento que se desploma ya está muerto, ya se le paró el corazón. Y luego pasan estos 78 minutos hasta que llega. Hasta se tardaron en declararlo muerto. O sea, 78 minutos después, hasta se tardaron. Así es, 78 minutos después recobra el conocimiento. No lo puedo creer. Lo más increíble de todo. O sea, le empieza a funcionar el corazón. Lo más inexplicable de este momento es que él se despierta como si no hubiese pasado nada. Ay, no, Emilio. ¿De dónde es este señor? ¿De qué estás hablando? El hombre milagro. Pues, claro. Él dice que cuando platica la historia, dice, yo no me acuerdo mucho, o sea, no me acuerdo de más. Me acuerdo que sí, que llegué, hice ahí como una jugada de gol, me regreso, me siento medio mareado, me caigo y no me acuerdo de más. Cuando despiertas y digo, ¿qué huele? ¿Qué pasó? ¿Qué huele? ¿Por qué lloran? Ay, no. ¿Por qué lloran? ¿Por qué sufren? Sí, que de alguna manera no hay una razón explicable, no hay una razón todavía científica que siguen buscando de qué fue exactamente lo que pasó. Hay dos teorías que hablan, que una que es el corazón pudo haber desarrollado una situación anormal que de repente como que se medio frenó y en lo que se reseteó, se tardó y entonces en ese momento pues esta arritmia anormal provocó que a lo mejor los médicos estuvieran como asustados, pero que el corazón seguía, seguía vivo, pues seguía todo vivo. Como que retuvo vida, no sé cómo decirlo. Sí, electricidad y entonces pues como que estaban, aguántame tantito, ahorita voy, denme mi tiempo, y en ese momento el corazón regresó o pudo haber desarrollado una actividad eléctrica sin pulsaciones, dicen, en la que hay un ritmo organizado pero no hay contracciones cardíacas, según los especialistas, términos como muy quizá a lo mejor muy científicos o muy extraños que se sacan de la manga pero que al final no hay una explicación contundente. El único tema es que sí se puede decir que tuvo mucha suerte de recibir atención médica, dicen efectivamente los médicos, es el haber usado el desfibrilador portátil en ese momento fue lo que realmente le salvó la vida. Si no hubiese habido este desfibrilador en ese momento, él no lo cuenta. Se tuvo que retirar, ya no pudo jugar, tenía 23 años, a los 24 años deja el fútbol, sí dice que sus sueños fueron borrados, como él dijo alguna vez, pero seguro que es mejor pues vivir por otros nuevos sueños que morir por el fútbol, entonces este hombre milagro hoy prácticamente vive sin ninguna anomalía, con una vida anormal y de forma inexplicable, no sabemos si realmente vio el túnel o no vio el túnel o si lo secuestraron los extraterrestres, entonces el tema es que al final de cuentas es un hombre normal. ¿Qué historia, Emilio? Te volaste la barba. 78 minutos. No, 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 no. Anuncios QTF. ¡Wow!